¡Hola! ¡Jugones! ¡Alcohólicos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Max Payne 3 y disfrutándolo, disfrutándolo, continuando justo por donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo que por cierto al finalizar creo que empezamos este de aquí del entierro, recordando o visitando la tumba de su mujer e hija, y que me parece que es el capítulo 8, no sé si por aquí lo pone en algún sitio, pero en fin. Vamos a continuar, vamos a ver cómo continuamos y cómo nos enfrentamos al francotirador que está aquí en el campanario, y que hay que tener bastante cuidado, porque los francotiradores los carga el demonio. Así que... Compañero, hazme un poquito de disparos. Vale, 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 tranquilo. Me cago en pan, mi colega. Dispara, compañero. Vale, perfecto. Y perfecto. Venga, compañero, ayúdame, dispara. Dispara. No, no me lo creo, tío, me iba a la tumba. Es que nada, no da tiempo, tío, de hacerlo espectacular. No da tiempo, no da tiempo, pero... Vamos a intentarlo ahora. ¿Qué? Venga, pobre, compañero. Vale, cuidadito. Vale, 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 está ahí medio moribundo. Vale. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Venga, compañero. Perfecto. Ahora si que si Me voy a quedar sin balas Eso Eso no puede ser Al menos abro la puerta No, no, es que me cago en su prima Como que intenté dispararle Como que intenté dispararle Pero si no le podía dar O sea, me cago en panini, colega, tío No sé si he esquivado o no La verdad, pero me da igual Vale, 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 vale Bastante lamentable Muerto A ese le he dado creo, ¿no? Pues toma, chavalote A ver si puede Ah, claro, claro Que soy un bestie Vamos a flanquearlo, sí, sí, sí Vamos a flanquearlo Vale, 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 vale Me sirve ¿Me sirve? ¿Me sirve o no me sirve? No, no estoy seguro Si me sirve Voy a hacer lo épico, gente Voy a hacer lo épico Ahí está, bueno Se ha cortado Qué lástima, ¿no? Pero, joder Molaba Aquí todos Cada vez Mira, mira ese Estamos cansados de subir escalones Ojito, cuidado Que nos tienen preparado El cementerio A mí siempre me flipa El tema de no matarnos Porque luego nos escapamos Vamos a ver Qué pasa aquí Por cierto No sé cuántos capítulos son Creo que son 13 Max Payne 3 capítulos De 2012 Es el juego Creo ¿Qué pasa? Sorry for your loss, but your son was killed in gun battle, a battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up, shut up, shut up! Madre mia, no, tio. Me fue la gente. Fuck you. You killed my son, you fucking spick! Oh, fuck! Oh, god. You killed my son! I'm going to hit a knife, crack. There are three. I have to admit, I almost felt bad for the guy. I'm going to throw the arena to the other. But I, of all people knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Still, perhaps not so bad that I was prepared to dig my own grave and let these goombas kill me without even getting some dirt. on their hands. Nobody ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rights. I figured the grave digger act would buy a star. I'm getting tired just watching you. I'm getting tired just watching you. Y este se levanta. What good dude! Si no pulso del tirón, tengo otra oportunidad. Supongo que tendría otra más. Debería haberla visto. Pero bueno. En fin. Os voy a revent... Lo voy a reventar ahora, cracks. Me cago en tu prima, colega. Mira, el tonto este. Vamos, 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 vamos. ¿Alguien me abre por aquí? ¿Nadie? ¿Tengo que darle algo? No, no. Estoy medio muerto, de todas formas. A tope. Bueno, a tope que estoy medio muerto, colega. Ni tope, ni topo. Bueno, para el otro lado. Encontré mi lugar. Madre mía, si es que has disparado todo lento, crack. En fin, da igual, tenemos otra oportunidad. Vámonos. Ah, desde aquí. Genial. Genial. Vale, todo bien, ¿no? Genial, vámonos. Vale, ojito, ojito que estamos muy tiesos. Buah, chaval, que lo he... Que lo he quemado, tú. Despedido, madre mía. Buah, tío. Buah, tío, es que mola un montón. Bueno, al menos estos tíos no se van a mover mucho, ¿no? Vamos allá. ¿Has visto? Se ha tocado la cabeza del palazo, amigos. Buen detalle, creo. Aquí los FPS han caído bastante, a 20. 20-24, se ha notado muchísimo. En esta cinemática. No quería darle, ¿vale, gente? No quería darle dinero. Joder, Pablo, tío. Es que la puntería la tengo hoy. La puntería la tengo yo hoy. En serio. Me cago en todo lo que hable. Fatal no lo siente. Las somas. Tengo dos balas, ¿eh? No me las juego. Me cago en todo. Yo, pues voy a por... Me cago en... Voy a por ti, por detrás, chaval. Me da igual en todo, ¿eh? Ojo lo que tenía aquí el colegui. Sin compartir y sin nada. Buah, brutalísimo. Cuidado que te caes, campeón. Buah... Cuidadito tú también, ¿eh? Míralo, míralo, míralo. Sí, vámonos. A por ello. Pero hay que haber una línea de tierra en ese oficio, hermano. Pues yo creo que va a ir todo fatal. No sé por qué tengo una extraña sensación ahora mismo. De que va a explotar todo. No sé por qué. Y ahí estamos, en el bar. Capítulo 9. Con el tío ese. Todo hace un flashback. Un pedazo de flashback. Por cierto. Va, 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 va. Tranquilo, tranquilo. Puede ficar tranquilo. Fica en esa pared, ese americano de merda. ¿Qué porra está acontecendo aquí? ¿Qué merda está acontecendo aquí? ¿Habéns tú descubierto que no hablo tu lengua de mierda? ¡Seu griego de merda! ¡Cala la boca, seu griego! Eso es lo que, yo podría ser un morón. Pero aquí es la cosa. ¡Mátalo, tío! ¡Mátalo, tío! ¿Cómo me deje, lo mato? Buah, tío, qué bueno. El aire, ¿eh? Por cierto. ¿No puedo matarte, crack? No puedo, vale, tengo tres balas. Estupendo. Gasta munición. Y el ataque cuerpo a cuerpo no sé cómo es. Vale, mucho mejor. ¿Y examinamos cuerpo? Vale, pero estos son colegies, ¿no? No debería... Creo que sí debería matarlos. Pero bueno. El momento que se peleen entre ellos. Pablo, ¿en serio? ¿De verdad? Están parados, joder. No sé qué me pasa, tío, con el aire. Es que mueve un poquito el ratón y se mueve mucho la esquilla. Pero bueno. Creo que podría hacer algo para solucionarlo. Antes de que alguien le ponga una bolsa en su cabeza también. Por cierto, este tipo de comentario narrativo en el juego, de pensamiento y tal, en parte lo estoy haciendo también en el Dark Souls. En la serie que tengo de Dark Souls. Así que nada, lo recomiendo. No sé cómo se larga. Vámonos, anda. Vámonos, anda. Vámonos. No me disparen, por favor. Soy buena gente. Ahí están, tú. Ese color lo conozco yo. Sí, tío, es que también Ponerte a hacer guardaespaldas Y dado a la bebida Como que, no sé, como que no es muy lógico Pero bueno Vamos, que no son tampoco muy buenos Pero a ver, matar no matan a nadie Ok La tortuga De verdad, mi puntería es lamentable, gente Pero tío, pero bueno Pero, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Vámonos Estas armas ya son un poquito más Potentes, eh Muy bien, y recargo también Oh, oh, ojo Ojo con esta No sé si tendrá Bueno, yo estoy medio Me haces esto, amigo Ojo, cuidado Madre mía, ahí se da, ¿eh? Te da, pero bien Guatí, es que se ve increíble el juego Y aquí otra arma Que de momento, pues, no voy a utilizar Porque estoy muy bien con esta Eso sí, examinar cuerpo Uh, 55 Puede ser, puede ser Mamones Oli He dicho, Oli Bueno, necesito Eso es lo que yo necesito No sé ahora por qué voy andando Sal, mujer, sal Estoy muy loco Venga, vamos a dejar a la pobre en paz Andan Ocho Vamos a ir largo de aquí Han disparado, ¿eh? Vale Vale, al menos Algo de Halloween Ah, que no le había dado Me cago en todo Que me había dado a mí A un flipo A ver, ábrete Es esa Bueno, se abre No se abre, no se abre Vale, ¿por dónde voy? Porque yo no sé ahora mismo Por dónde ir Por la F ¿Cómo, cómo, cómo, cómo entro? ¿Dónde, dónde? ¿Qué cojones? ¿Dónde, de dónde? Rentar, rentar ¿Pero de dónde, tío? ¿Me han dado? Como si hay de detrás de la puerta Ah, que a ese no puedo darle Qué bien Qué alegría Vale, pues unos cuantos menos Me pica tela la nariz Ahora mismo Pero es que estos No sé muy bien De dónde salen Madre mía, tío Podría haberlo Haberlo Hecho justo antes ¿Qué? ¿Desde dónde, tío? Tío, es injusto Otra vez O sea, detrás de la puerta Me han matado las dos veces Detrás de la puerta Injustísimo Injustísimo Pero es No pasa nada A ver si me lo cargo yo Ya está No, no, no Ahí hay otro Habéis visto, ¿no? Qué calidad Tengo que huir de aquí, amigo Deja a ese crack Y a ese sí Me lo dejo yo Vamos Hazlo como tú sabes Como tú sabes Venga, hombre Epiquísimo Pues otra vez En el suelo El culo Lo tienes que tener Bien durito Pues vámonos Esta arma de momento Me gusta bastante Tengo muchas balas Madre mía Vaya sangría, amigo Y esta al final Ha muerto también Vaya Sangría Esto para mí Y vámonos Se acerca algo Pues no Bueno No van a matar No van a matar A todos El listo Los listos han sido Los que se han arrodillado Pues sí Aunque tampoco mucho ¿No hay? O sea Lo que no sé Es por qué me vuelvo Para acá ¿Verdad? Porque creo que Por aquí venía ¿No? Vale Sí Para seguirle La ruta turística Dice Estos charmers Estos charmers No eran No eran Para hacer Un par de arrestos Estaban Buscando Los Dozen Pero ¿Quién ¿Quién Para Cuestar Júdgemen On Proper Policía Procedura Justifiable Use Of Force ¡No! 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 ¡No puedo esperar para salir de aquí! ¡Vergar distinto Ciudad Para Mira P Philippi ¡Quién ¿Te Tío Di Dice Me Cago En Todo Món Món No 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 Te No 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 Joder, y ahora se pone en medio el otro Vamos a ver Esto es lo que yo quería Madre mía, estoy manco no lo siente Que te mueras campeón Pero por aquí no hay nada, ¿no? Vale, me quedo con el genito Mira, ahí teníamos un explosivo para reventar, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Vale, vale, tranquilo Madre mía, creo que le he dado en la cabeza y sin mirar y sin nada, gente Creo, ¿eh? Creo Pero no estoy seguro Por aquí no puedo ir, ¿no? No Entonces, por aquí Es que es un normal, pobre Iba a decir, cuidado que aquí cualquiera tiene un arma, pues toma Pronto Pues lo tiene jodido, amigo Yo decidí que debería seguir con ellos Yo estaba perdido, y ellos estaban en algún lugar Y fue lo más cerca que iba a llegar a un plan ¿Qué pasa? No hay más cerca que se quedó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y dónde están llevando ellos? ¿Tenían Marcelo y Giovanna? ¿Esto fue una barbaridad de la favela o algo más? Cuando todo que se hagan son preguntas, creo que tu única opción es ir con tu cerebro Y mi corazón me dijo que esa banda de maravillosos me llevaría a algunas respuestas Respuestas que no hubiera recibido Vale, aquí está el tío este Un poco de cagón ¿Qué fue esto? Los vigilantes haciendo un intercambio con los policías de la muerte de la muerte? ¿Están comprando gente? ¿Qué es lo que? No de esto hizo mucho sentido Estos dos eran operadores serios Una era una banda de matrimonios y la otra era supuestamente mantener la paz Y ellos estaban haciendo negocios Ahora tengo que encontrar Giovanna y Marcelo Sin un plan mejor pensé que me debiera seguir a este tío No hace eso, ¿por favor? Bueno, fallaremos a mi? O no, porque... No ¿Really tío? Madre mía, se va a poner moreno, moreno. Pero amigos, quiero ir a por el del cuchillo. El de Akara, muy bien. Tengo que mirar el teclado y todo contra el izquierdo, madre mía. Buah, chaval. Todo va a ir bien, como conmigo, como Marcelo. Era buena gente, tío, Marcelo. Y este es el otro malo, tío. ¿Fue? ¿Fue? Está creciendo en ti por la muerte de su amigo. Porra de americano. Incluso se morre, porra de carajo. Contra él. Mata él. Voy a dejar, yo mato. Qué malo. Hombre, como sale lisa la chica, es un poco extraño, ¿no? La verdad, pero bueno. Me ha hecho esta gracia y todo. A dormir, estupendo. A dormir. Estupendo. Un poco extraño. Te aprendiste que aprecias lo que tienes. Y ahora mismo, todo lo que teníamos fue la otra. Yo era una caja. Y Giovanna, bueno. Ya sabía que ella había visto. No cantidad de drogas o terapia se podía errar. Capítulo 10 gente Y así es como conozco yo más o menos al Max Payne con ese estilo, al menos en fotos. Creo que esto es todo. No, siga. Esa es una chica. La chica esta lo va a flipar ahora mismo, pero vamos muy fuerte. ¿En serio? Tócate los huevos. Quizás cosas serán diferentes para ustedes dos, quiero decir. Pasos es un chico. No creo, no creo. No creo. No creo. No creo. Desperse y procure por toda parte. Tenemos que encontrar a mi lina y a mi americano también. Ok, chefe. No le da vacío. Joder, que malo eres, Pablo. Vámonos. Te dije que le ibas a flipar, amiga. No, 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 no. Loca. Pero que hace esta tía esta loca? No, 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 no. Adiós. Madre mía, vaya jecho que le acabo de hacer, eh. Al colegui. Vaya jecho, ¿dónde está la chiquilla esta? Está todo crazy. Ahí, ahí los detalles del alambre, gente, eh. ¿Dónde está? Ah, que está ahí. Joder, no lo había visto. Toma, toma, toma. Te tirabas por acá, crack. Mira. Me ha de llorar, amiga. Me ha de llorar. Bueno, al menos no se ha vivido. Hola, hola, ande a un sitio, ande a un sitio. No me lo creo, tío No me creo Tío, no me creo que esté justo Detrás del autobús, tío De verdad Que me reviente una nota Que no le puedo dar Joder Me cabrea Pero bueno No pasa nada Que pillo, que pillo Estoy medio muerto Buah, chaval Este sí que ha pillado, amigo Este sí que ha pillado Eso no explotará, ¿no? Sí, tío Es que esto está lleno De sinvergüenza ¡Vámonos! Ya estoy medio muerto, tío Ya estoy medio muerto, colega Pues explota guay Y eso también explota No, no, parece que no Vale, la chiquilla esta ¿Qué pasa al final? Que no sé cómo decirte algo ¿Cómo te digo algo? ¿Cómo te digo algo? Vale Ok Ok Vamos a ver Está gorda Está gorda Sí, 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 vámonos ya No jorobes No, agáchate y la empuja Ahí a tope Guau, tío Qué chulada Qué chulada, gente Qué maldita chulada De verdad Haz tú lo mismo No jorobes No jorobes No jorobes Me he puesto en pausa Dos veces Tres veces Tres veces, tío ¿Esto qué coño es? Yo Basta, ¿eh? Basta, porfa, please A ver Llámame loco Llámame loco Pero Aquí hay para darle Porque se ha puesto en pausa Tío No grites, amiga Cuánto la boca, amigo Cuánto la boca, amigo Flippalo, gente ¿Qué me ha dado eso, tío? Qué lástima de no haberte la yo Primero Que dicen Ha muerto todavía El colegui Me cago en todo Ahí, ahí, ahí Pilla, campeón No jorobes Tírate, tírate Tírate a la mina ¿Dónde estás, amiga? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De qué? ¿Dónde? 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 de verdad no está bien ahí está chaval estoy bien estupendo vale pues vámonos para arriba aunque yo creo personalmente que por aquí tiene que haber pastillitas tío toma ya pastillitas que había me lo olía gente me lo olía vámonos más pastillitas por aquí yes ver la televisión que cojones deprisa entra aquí los cojones a tope vámonos si señor a tope te imaginas que me pongo a ver esto 10 minutos y luego la chica me dice que coño estás haciendo lol en serio tío esto sigue anteriormente bueno ok ya está suficiente que bueno tío además continúa por donde se estaba viendo muy currado eh muy muy currado hola buenos días lol y esta peña tío joder no me esperaba esta peña aquí eh que ha pasado vale esta lo tiene que estar flipando quizás quizás madre mía como me lo olía gente como me lo olía como molaría tío un max pain 4 uno más realista todavía que te disparan y casi que está medio muerto ya y luego con el tiempo donde te han disparado son cicatrices no 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 Aprende la puerta. ¡Shh! Escucha, escucha. Veamos. Estás aquí. Pues vámonos. Joder, compañero. No te había visto, tío. Cómo me saludan. El sonido está como muy fuerte, ¿no? ¡Recúa todo el mundo! ¡Recúa! ¡Vamos! 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 Necesito un poquito más de aspirinas, ¿eh? Llámame loco, pero... Un poquito más estaría bien. ¡Lolololol! Madre mía, si lo he fusilado. Te he fusilado, amigo. Vamos, 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 vamos. Aquí con toda atención, gente. Los pasos ya han llegado. ¡Nos tenemos que salir de este lugar! ¡Acabó el escudo, escudo, su putinha de merda! ¡La condolencia para su familia! ¡Guau, tío! Es que esto mola demasiado, tío. Sí, sí, apúntale. No voy a hacer que esté vivo todavía. La musiquita y repensión a tope, gente. ¡Lol! En serio. Hubo una parte de un videojuego que se llama Devil Within, el 1, primero. En el que hay una parte en autobús. En el que hay una parte en autobús. Me moló mucho. Venga, vamos. A ver si es una buena autobusera. A tope nosotros aquí. Bueno, bueno, bueno. No te disparo de puta madre, también te digo. Venga, pilla de gasolina ahora. Pilla de gasolina ahora. Pilla de gasolina ahora. Pilla de gasolina. Lola de gasolina. Pilla de gasolina. Pilla de gasolina. Ahora yo voy hasta el segundo. Pilla de gasolina. No, ¡pilla de gasolina ahora! ¡Ah! Me cago en pañini, chavales, un poquito de forfavor. Venga, vamonos, logro desbloqueado doble. Vamonos, ahí está, a tope. Ya, ya le has hecho un bollo. Agárrate y la agarramos nosotros también. Qué buena gente. ¿Y mi espalda qué tal? Porque yo he tenido que salir casi volando por la ventana, el golpe. Pues otras en el suelo, aquí, a gustito. No, no, la cosa es, estás vivo tú, chaval, que ya es mucho decir. Sí, sí, pero yo el carnet no te lo daba. Igual el de motillo quizá, pero el de autobús va a ser que no. O sea, Giovanna flipándolo, no, lo siguiente. Vámonos. Está muerto, ¿no? Ey, esto. ¿Por qué no mueres? Que se levantan tú. Eh, ¿a quién le doy? Hola, hola, ¿por qué no me dejas disparar? ¿Qué cojones, tío? ¿En serio, tronco? Ay, que me molesta esa... Gracias. Que se me escapaba, gente. Y por ahí más. Estoy muriendo todo el rato. Vamos, muriendo, ya me entendéis. Vámonos. Segunda parte completada. O sea, está en la mitad del juego, se supone. Yo creo que no, ¿no? Porque si hay diez... Ah, a lo mejor hay tres partes. Eso ya tendría más sentido. Que hubiera tres partes. Que mamón, tío. ¿Ese quién es, el poli? Pero, eh, eh, que se ha bugueado. Que está bugueado. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Digo, al... ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Ya se ha desbugueado. Fíjalo, tú. Vale, vale, vale. Ya se ha desbugueado. Ya, Raúl Passos. Fíjalo, tú. Espero que este no me venda, eh. Tampoco. Te ha desbugueado. Ya, ¿y tal? ¿Y tal? ¿Tú te pagaste por Victor? Victor? No. Pues Raúl Passos... ... lo hizo. ¿Hm? Six veces. Danecer a un poco de meses, antes de que se salga. Se pagaste una tifotación para ir a Nueva York. ¿Por qué? No sé, mi opinión es que se conocen. ¿Pero por qué? No sé, tal vez que te gustó. Tal vez que te pensaba que necesitas un parque. Es divertido. No sé, quizás quería a algún gringo malo para venir aquí, para disparar cosas y quizás para tomar la watcha por Rodrigo cuando se fue disparado. No creo en eso. ¿Por qué? ¿Porque no eres un gringo malo? ¿O porque eres? No tengo ni idea de nada más. Soy un gringo caótico, al menos eso. Y que me dejo llevar. Pero es una putada. Déjame preguntarte algo. ¿Qué? Pero ¿qué es lo que realmente pensaste que estés haciendo ahí en Panamá? ¿Y no me digas que eres tan naifo que piensas que estabas justo ahí guardando a una mujer? No sabía qué decir. Había sido tan llorado en Panamá que no podía recordar mi propio nombre. ¿Y sabía cosas que se han quedado muy pesado? ¿El primer capítulo? No, el primero no. Pues sí. No, no. ¿El bronceador? No, entonces era el primero. Y este sigue vivo. Aprovecha y ponte morenito al sol. Anda, amigo. Es un hombre que se está en la zona de New Jersey, ¿no, Max? De alguna manera. Y, come on, es increíble. Sí. Todo el mundo está cansado y tan, escuchando música de la casa, la mayoría de ellos tienen una cirugía plástica y todos están haciendo un golpe. Creo que es un tipo de jersey, ¿eh? Eso es muy divertido, Max. ¡Hey, soldier! ¡Oh! ¡Ah, tengo que quitarme tanto, me da un daño serio de la sangre. ¡Sí, gran problema! Puedes siempre obtener una nueva. ¡Relax! Espero que no te hagas en el trabajo, hermanos. ¡Ah, estoy malo, espero que no te hagas! ¡Puedes ir de la Ayo, ¿eh? No tengo suficiente para compartirlo. ¡Estoy malo, ¿eh? ¡Oh, Mikey! Incluso que acabamos de reunirnos, me siento que somos buenos amigos, ¿sabes? Me siento, seguro con ustedes, ¿sabes eso? Real, seguro. ¡Eso es genial! ¡Sí, y me encanta Nueva York! ¡Ah, los East Hamptons, ¿sabes eso? ¡Ah, no sé mucho, teeny! ¡Estoy descarcadado mi herrimón en Montauk! ¡Oh, ¿dónde estáimentado? ¡Ah, estábamos atrás de la calle! ¡Ejá, incluso items de las tabelas que eran las mismas! ¡Te chis forcec Das hecho, lo rozdíste que aún casi lo was Обещيت, me ni tan Santíssima! Es genial ser singulado. Me encanta una mujer. Si ella está con otra y no quiere saberlo, mierda. Puedes creer en esa mierda? Bien. Perdóname, voy a hablar con Felipe. Felipe, eres una locura de crackhead. Llegué el DJ, ¿eh? Pasos. Comprézame. ¿Qué es el hombre que se trata? ¿Dónde está el camión? Ah, vale. Pero tío, que paso sea el final malo? A ver, se podía haber predecido, pero no sé. Y a ver qué cojones pasa aquí, tío. Aunque lo veremos seguramente en el próximo capítulo, amigos. Madre mía, esta que no puede más, ¿eh? Esta que ve cuádruple, chaval. Alarma, tío. ¿Quién se ha puesto la alarma? Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, que ha dormido unas 7 horas o por ahí, eh. Chaval, flípalo. O 6 horas y... 6 horas 40 minutos. No sé, pues... Ojo, eh. A tope. Vaya siestecita. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Joder, el golpe que le acabo de meter en la mesa ha sido... Ha sido... Ha sido pequeñito. Muy bien Hacer nuestro trabajo Pero En el próximo capítulo Que no hay nadie Que no hay nadie, lo vas a flipar En fin, espero que os haya gustado Como siempre, muchísimas gracias por verlo Capítulo 10 Creo que estamos, capítulo 11 Queda ya poquito Aquí vamos a liarnos a tiro En este recuerdo en Panamá Y veremos que pasa con pasos Ya veremos En fin, espero que os haya gustado como siempre Muchísimas gracias por verlo Un saludo y hasta más ver Adiós